Les llegó el momento de hablar de otro tema social muy importante, Gabriela, muy muy interesante, que afecta a mucha gente y que tiene que ver con la seguridad, de repente con acciones que pueden de repente salvar vidas, defender, ayudar, eso es que es importante. Vamos a hablar del sistema 911 y está con nosotros aquí el comisario general Oscar Pereira. Comisario, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes para usted, buenas tardes, buenas tardes para la audiencia. ¿Cómo le va comisario? Muy bien, sí. Acudió rápido, llamamos nosotros haciendo hoy y ataca. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo del 911 ya? Empezó a funcionar en el año 2003 como sistema de atención de despachos de llamadas de emergencia. 15 años ya. 15 años de trabajo constante. ¿Y qué podemos hacer un balance en 15 años del 911? Fue un desarrollo paulatino, avanzamos a poco, dimos nuestros primeros pasos, adquirimos experiencia, conocimientos y los últimos años apoyamos con bastante tecnología. Sí, porque vemos que están instaladas cámaras ahora también que manejan en muchos puntos conflictivos de la ciudad y también asistiendo a muchos casos. Sí, el conjunto del sistema es integrado. Tenemos la recepción de las llamadas de emergencia y a la vez manejamos la videovigilancia en algunos puntos de interés para la seguridad dentro de la ciudad y también tenemos oficinas regionales en ciudades del interior. ¿Cuánto es el promedio de llamadas diarias que están recibiendo, comisario? Diariamente entre 5.000 y 6.000 llamadas son las que ingresan entre la oficina central y las oficinas regionales que tenemos. ¿Cuál es el motivo principal por el cual la gente llama al 911? Y en promedio tenemos los accidentes de tránsito, esas son las que más llamadas son las de accidentes de tránsito. Tenemos, de acuerdo a nuestras estadísticas, fines de semana, también tenemos muchas llamadas por polución sonora, esos ruidos molestos. También se incorpora ya eso, que la gente ya está denunciando cuando el ensino, que está con música a todo volumen. ¿Qué puede hacer el 911 en esos casos? Toda la intervención del 911 es derivada de la comisaría jurisdiccional. La comisaría acude e interviene en la situación que se encuentra. Claro, por ejemplo, viene y le avisa a la gente, hay una denuncia, usted está molestando al vecino, ¿cómo actúan? Ante una llamada nosotros, se recepcionan todas las llamadas y clasificamos en llamadas de emergencia o no de emergencia. Todas las llamadas se codifican, tienen una categoría y por despacho se deriva a la comisaría jurisdiccional para que acuda al móvil más cercano. ¿Cuáles serían las llamadas de no emergencia? Están bromas, informaciones, se podría dar también gente, niños, que ven la facilidad de discargar el 911 y llaman. Pero lo que tienen que saber es que todas las llamadas que ingresan al sistema son grabadas y guardadas. Y en este caso tengo entendido que años anteriores se había hablado también de ver una forma de sancionar esta llamada, porque a veces perjudica justamente en el sentido de que ingresa la llamada y otra llamada de emergencia está en espera a causa de alguna broma o chistes que hacen que la gente. ¿Cómo está en ese sentido? Estamos basando en un proyecto con ATEL y con las operadoras telefónicas. Lo que ahora mismo se puede sancionar es la llamada de contenido falso o llamar por un hecho no existente, una amenaza o algo así, eso se sanciona. Pero las llamadas están bromas, estamos trabajando con las operadoras telefónicas. No, quizás de entrada no vamos a sancionar, pero primero vamos a advertir a las personas que por favor deje de usar de esa forma el sistema. Claro. Comisario, ¿habían llamado también inclusive amenazas falsas de bomba? Eso sí se considera como un delito. Eso sí damos intervención a la fiscalía para que se proceda en la parte legal correspondiente. ¿Ya ocurrió? Sí, ya ocurrió. ¿Más de una vez? Sí, ya ocurrió. ¿Cuál es el nivel de cobertura del 911 actualmente? Todas las llamadas que uno diga al 911 dentro del territorio paraguay ingresan al sistema. Tenemos cobertura en todo el país. De acuerdo al alcance de la red de telefonía celular, solamente que regionalizamos las llamadas que están en área metropolitana, cordillera, el Chaco, ingresan a la oficina central. Las llamadas cercanas a la oficina regional de Encarnación, Ciudad del Este, Concepción, Coronel Oviedo y San Juan Bautista, las misiones, entran en sus departamentos. Comisario, ¿cuál sería la eficacia del 911? Uno llama, está, no sé, un ladrón en su caso, ¿cuánto tiempo llega realmente el 911? Porque eso también es una de las quejas que de repente tiene la gente de que se demoran mucho tiempo en llegar. Tenemos que diferenciar, o sea, el protocolo de atención nuestra, ante una llamada tenemos dos minutos máximo de atención para que el operador identifique la llamada, identifique a quien llama y ubique el lugar y la situación que se está dando. De ahí tenemos otros cuatro minutos, completamos cuatro minutos en el despacho a la comisaría jurisdiccional. Una vez que se informa a la comisaría ya depende de la distancia, muchas veces ubicar bien el lugar para llegar el tráfico, pero una respuesta no debería estar excediéndose los 15 minutos. ¿Cuál es la...? Depende de la distancia también. Exacto. ¿Cuál es, comisario, la efectividad, por ejemplo, ante una llamada de un asalto callejero? ¿Qué hace la gente en el 911? De repente una persona evidentemente logró llamar cuando ya le asaltaron o fue asaltado. Una vez que se asalta y si es inmediato, nosotros alertamos por el sistema radio, alertamos a todos los corresponsables para ver, tratar de ubicar de acuerdo a las características. Por eso necesitamos la información básica y muchas veces por el nerviosismo quizás la víctima no pueda describir bien, ¿verdad? Pero si llegamos a tener la descripción, se dispone así una operativa de cerrojo ahí con la comisaría jurisdiccional. Ahí ya, ante cualquier llamada de emergencia, cuando es emergencia realmente, el despacho es inmediato y todos los corresponsales de radio están atentos a la situación. Y, digamos, hay una patrullera a dos cuadras, va a llegar en un segundo, ¿verdad? Hay también quejas, comisario, que conviene que usted sepa en cuanto a la tardanza en atención. De repente hay gente que dice que llamó dos o tres veces y sonaba el teléfono. Sí, lastimosamente ocurre. Justamente eso es por la cantidad de llamadas de no emergencia que saturan y ocupan tiempo y espacio. El operador tiene un protocolo de atención y lastimosamente no le va a cortar el operador. Tiene que escucharse a una información, pero le tiene que decir a la persona que llama que por favor está usando el espacio y el tiempo. ¿Faltarían entonces más operadores o...? Más conciencia de la ciudadanía que no use en vano el sistema 9-11. Fundamental. Sí. ¿Y cómo se corrobora o cómo se cercioran también, comisarios, de una llamada de emergencia que sea real para de repente, como decís vos, no es tan cerca y alguien llamó y dijo, mira, me accidenté, estoy aquí tirado en el piso y hasta que ustedes llegan y de repente se encuentran como que no había nadie ahí. ¿Cómo se cercioran de la veracidad de estos pedidos? La comisaría interviene y ya consulta con los testigos lo que pudo haber ocurrido. Claro. Y ahora usamos también motocicletas, o sea, el grupo Lince nos ayuda inmediatamente para llegar más rápido a los lugares. ¿Y hacen seguimiento de cámaras también, considerando que de repente alguien puede llamar y dice, aquí en la esquina de Llegros y Tú me pasó algo y hay una cámara? A la cámara subsiguiente podemos ir siguiendo las situaciones que se dan. ¿Qué se hace, inclusive? Se hace, es un trabajo interactivo entre la comisaría, la parte operativa y los operadores de las cámaras de videos y glancias. Usted dijo, comisario, que reciben prácticamente como 5.000 llamadas diarias. Sí. ¿A cuántas llamadas se le da respuesta? A todas las llamadas se le dan respuesta. ¿A las 5.000 llamadas? No, no, a las llamadas de emergencia. De esto un promedio son entre 8 y 10 por ciento son las reales de emergencia. Ajá. A todas se le da respuesta. Tenemos un protocolo de que una llamada entrante y procesada debe tener su principio y debe tener cerrado su proceso. ¿Y de qué son entonces las otras llamadas? Las 92 por ciento. Informaciones, preguntan, preguntan número de teléfono, preguntan direcciones que no corresponden a lo que es emergencia. Ajá. ¿Cómo se conforma el equipo del 911? ¿Tienen patrulleras propias? ¿Cuántos equipos? ¿Dónde están dispersas? ¿Están en comisarías? El sistema de atención a despachos de emergencia es netamente técnico. O sea, las patrulleras y los móviles dependen ya de las comisarías jurisdiccionales. Tenemos los procesos más importantes, son la parte de recepción de llamadas, el despacho de los incidentes y el monitoreo de las cámaras de vigilancia. Esas son las partes más importantes del 911. ¿Y hay algún caso, comisario, dramático, un caso así muy complicado que el 911 pudo resolver y es común, por ejemplo, una satisfacción, un emblema también para ustedes, un buen cumplimiento, un buen servicio? Si tenemos a diario, para describir es difícil, pero justamente el trabajo en conjunto. La policía nacional es una sola, es un conjunto, no nos separamos de técnicos ni nada, pero una sola policía y tramos conjuntamente. Y cuando reaccionamos rápido el 911 ante una llamada y derivamos a la unidad que va a intervenir, uno se siente satisfecho cuando ve que se puede resolver sin ningún drama o algo. ¿Y cómo trabajan, comisario, con el sistema, este lince que está ahora muy novedoso y todo el mundo habla del lince? ¿Cómo que el 911 quedó un poco...? No, lo que hay que entender es que todas las llamadas ingresan al 911 y Lince recibe ese pedido de auxilio en el sistema de radio. ¿Es especial? Es algo intercúrbico, es un conjunto. Pero Lince actúa especialmente para el tema que es de asaltos, ¿verdad? Si, no va a acudir en un accidente de tránsito, por ejemplo. Es más bien persecución, delito. Ante una llamada nosotros codificamos, si es un asalto, como ustedes dicen, o un incidente con armas, Lince va a escuchar y inmediatamente va a llegar al lugar. Claro, si hay heridos llamando en ambulancia, ¿verdad? Sí, sí. Trabajamos justamente con SEME. Es un sistema integral. Hay unidades de... Y ahora en la época de invierno, bueno, trabajamos con la Secretaría de Emergencia Nacional. Ante cualquier situación de riesgo de menores, de abandonos, las personas llaman a 911 y se coordina con la Secretaría de Emergencia Nacional para que se acudan en ayuda a las personas. ¿Cómo un comisario para facilitarle a la teleaudiencia de repente, de línea baja, es directamente 911? ¿Y del celular? También 911. ¿Directo? ¿Directo? ¿No hay que poner un código 021 o eso nada? Nada, no. 911 y estar conectado. Es que sabemos que todos los teléfonos están programados directamente para el 911. Para el sistema. Sí, es gratis. Hasta cuando está bloqueado el teléfono, el único número que se puede dedicar es el 911. ¿Y cuántas cámaras están teniendo ahora, comisario? Aproximadamente tenemos 900 cámaras ahora. ¿Funcionan todas? Al día tenemos siempre momentos en que alguna no funciona, pero con el soporte técnico le atamos en 48 horas quizás una cámara. Muchas veces también los fines de semana tenemos cámaras que son dañadas por el siguiente tránsito, choques, contrapolumnas. Sí, sí. Esas demoran un poco más en reponerse. Pero cuando es algo técnico y reparable, en 48 horas están operativas. De las cuales las nuevas cámaras incorporadas son 44 con reconocimiento de chapas de placa de vehículos y 10 de reconocimiento facial ahora. Los operadores que mantienen son todos funcionarios policiales, son policías, suboficiales, oficiales, ¿cómo manejan ese plantel de operadores? Y son oficiales y suboficiales capacitados justamente para reponer eso. ¿No son operativos? No, no. Son técnicos. Técnicos, sí. Aparte también la empresa que ganó la licitación tiene también una responsabilidad de dos años de mantenimiento del sistema, de todo el sistema operativo. ¿Y los turnos cómo manejan? ¿Cubren las 24 horas? Las 24 horas se cubren. Ellos trabajan en turnos de 8 horas con una hora de descanso, pero las 24 horas se cubren. ¿Y dónde está quedando ahora mismo la central del 911? En la avenida, el pueblo independiente, esquina Nuestra Señora de la Asunción. ¿Acá en el centro? Sí. ¿En un edificio? Le invito a visitar. Tendría que ir con mi salio para ver un poco. Acá cerquita. Sí, sí. Qué interesante sería ver cómo funciona por dentro. Pero, y últimamente, comisario, en materia de accidentes, ¿qué tipo de accidentes se tiene en la ciudad? Accidentes hay de todas. Nosotros clasificamos los accidentes con daños materiales o con víctimas. Ajá. En promedio, hasta estos seis meses, tenemos calculados 21.000 hechos de accidentes, aproximadamente 21.000. Y de ellos son 18.000 casos de accidentes con daños materiales. ¿Y ocasionados por qué motivo principalmente de los accidentes? Y no, y eso clasificamos, o sea, los fines de semana es más por exceso de bebida alcohólica. Velocidad. Velocidad. Y motos, mucha, mucho accidente de moto. Más cantidad de motos, sí. ¿Recomendaciones? Y son los accidentes más dramáticos también, porque está muy expuesto el motorista a caer, golpearse. Eso sí, siempre hay víctimas, siempre hay víctimas. Siempre, casi. Lesiones o ya algo más grave. O hecho de sangre, siempre. ¿Y recomendaciones entonces para la gente, para evitar accidentes, algunas principales recomendaciones? Más atención, o sea, muchas veces vemos que el uso del celular se distrae mucho a las personas al conducir. Al conducir. Sí. Suele aparecer también denuncias de violencia intrafamiliar. También tenemos un alto promedio. Y también de peleas familiares, así. Sí. Y concurren, ¿qué acción hacen cuando concurren en un caso como este? Todos los códigos que ingresan al sistema 911, entonces se interpreta que es una emergencia. Entonces se da intervención inmediata a la comisaría jurisdiccional. Ellos son los que realmente intervienen ante el caso. Pero ahora, para estos seis meses, alcanzamos también ya un promedio de 20.000 casos de denuncias. Muchas veces son denuncias. A nosotros no clasificamos, no sabemos qué ocurrió realmente. Pero una persona que llama y dice que hay un hecho de violencia, se acude. Ya luego ahí la comisaría jurisdiccional interviene y ve con la fiscalía a ver cómo sigue el proceso. Exactamente. Qué bueno. Entonces, comisario, 15 años del sistema 911. Así mismo, así. Así que realmente felicitaciones también. ¿Usted está al frente de todo esto? Hace un año, sí. Hace un año. Qué bueno, comisario. Así que felicitarle por los 15 años, por este primer año suyo también. Y que sea para bien, porque la gente tiene muchas esperanzas también en el 911. Ante cualquier cosa, uno tiene grabadito este número. Que sea en el cerebro. Tratamos de brindar mejor servicio. Tenemos nuestras falencias. Reconocemos que muchas veces nos damos abasto. Quizá hay muchas quejas, pero el esfuerzo y la dedicación es constante. Muchísimas gracias, comisario. Oscar Pereira, entonces, del 911, aquí con nosotros también para enfocar un poco este tema tan importante para toda la ciudadanía y, por supuesto, también para lo que sea seguridad en nuestro país a nivel también de asistencia policial. Muchísimas gracias, comisario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.